Hola que tal amigos, soy César Bolívar, reportero gráfico y fotógrafo. En el video de hoy vamos a aprender como hacer fotografías de burbujas, logrando estas espectaculares imágenes. Lo que necesitamos para lograr estas imágenes es solamente nuestra cámara profesional y cosas que encontramos en el hogar. Lo primero es un recipiente con algo de detergente para poder lograr nuestras burbujas, en este caso yo he utilizado una olla. Lo segundo es un fondo negro para nuestras burbujas, recordemos que estas son transparentes y al generar los colores se perderían un poco si no tienen algo oscuro en el fondo. Pueden utilizar cartulinas, una tela negra, pero en este caso yo he utilizado esta olla la cual tiene un fondo negro y me servirá para hacer las fotografías de la burbuja. Y lo tercero es algo circular para poder soplar y hacer nuestras burbujas. En este caso utilizaré el mango o esta tijera. Muy bien amigos, algo muy importante es cuadrar los parámetros de nuestra cámara antes de tomar la fotografía de la burbuja. Esto para no perder tiempo, ya que recordemos que las burbujas explotan muy rápido y hay que capturar el mayor número de fotos posibles antes de que esta reviente. Ok amigos, en este caso he utilizado un ISO de 250, una apertura de lente del 1.8 y una velocidad de 250 que es lo que me permite el flash. Muy bien amigos, ya teniendo nuestros parámetros procedemos a hacer las burbujas. Para estas fotografías utilizaré el lente 1.8 el cual me va a permitir acercarme más a la burbuja y capturar esos pequeños detalles que se ven justo antes de que la burbuja explote. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden compartirlo, comentarlo y decirme en los comentarios cómo les fue probando en sus casas. Recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como César Bolívar FP y aquí en mi cuenta de YouTube como César Bolívar. Muchas gracias, hasta luego.